A pesar de que en varios estados del país el frío ya estaba comenzando a dar paso a un agradable clima cálido, un nuevo frente frío mantendrá bajas las temperaturas en al menos 11 estados. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dio a conocer recientemente que el frente frío 25 afectará no sólo con bajas temperaturas pues sus vientos moverán la humedad del mar y los canales de baja presión de Quintana Roo hacia distintos estados provocando tormentas eléctricas, fuertes lluvias y chubascos. El Frente Frío y Né 25 y su masa de aire polar se extenden ran por el Del Golfo de México, generando la posibilidad de lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm el MIRC o LES. Se prevé un evento de norte, por lo que se deberá dar especial seguimiento a municipios costeros. www.pid.twitter.com barra eletiz4pbit.proteccioncivil.tab.arroba.procivil.tabasco. Januario 8, 2019 De acuerdo con el SMN, en el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca se esperan tormentas fuertes, en Yucatán y Quintana Roo lluvias con intervalos de chubascos y tormentas eléctricas, y en algunas zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Durango, Michoacán, Campeche, Querétaro y Tiapas se esperan chubascos. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se registrarán rachas de viento de más de 6 km por hora. Arroba mar barra baja sv, un frente frío se desplaza por el noreste de Yucatán y el Caribe, y un sistema de alta presión en Texas, EU, influenciará en Centroamérica, generando una nueva situación de vientos nortes de moderados a ocasionalmente fuertes, con énfasis en las zonas altas del país. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Veracruz Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Habrán temperaturas de menos 5 a 0 grados en las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas e Hidalgo, y de 0 a 5 grados en las zonas montañosas de Tamaulipas, Arisco, Michoacán, Aguas Calientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos. Con información de El Universal y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!